Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de manicure y pedicure. Hoy con el tema anatomía, manos y uñas. Es importante conocer la anatomía de manos y uñas ya que nos da las herramientas y los conceptos técnicos y demás elementos que nos permiten trabajar de forma segura, reconocer las diferentes partes, anomalías, etc. Los dedos de la mano reciben los siguientes nombres. Tenemos el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. En cuanto a huesos tenemos los carpeanos, tenemos los huesos metacarpianos, la falange proximal, la falange medial y la falange distal. En cuanto a músculos tenemos los siguientes grupos. Por un lado los músculos que llegan a la mano y por otro lado los músculos que llegan a los dedos. En el siguiente gráfico podemos ver su ubicación. Tenemos la arteria cubital, el tendón, el nervio cubital, el músculo abductor del meñique, el músculo oponente de meñique, el tendón flexor de los dedos, el nervio colateral, la arteria colateral, el segundo músculo lumbrial, el músculo abductor del pulgar, el músculo abductor del pulgar, el músculo abductor corto del pulgar, el ligamento anular anterior del carpo y la arteria radial. En cuanto a la estructura de la uña tenemos la placa unguial que es la parte que conocemos como uña por ser la sección más visible. Está unida al lecho unguial formado por el tejido epidérmico. Va desde la matriz y llega a la punta del dedo. Protege la mano de daños que puedan venir del exterior. La raíz de la uña. Esta se encuentra ubicada en la base. Está ligada a la matriz que es un tejido que siempre está en crecimiento y también determina el ancho y grosor de la uña. Tenemos el borde libre que es una parte que tiene un color más claro y la encontramos en la parte final de la uña. Tenemos también el lecho de la uña que en este descansa el cuerpo de la misma. Cuenta con nervios y vasos sanguíneos que brindan alimentación para su crecimiento. También la matriz la encontramos debajo de la raíz de la uña contiene nervios, linfa y vasos capilares que nutren y producen células para el endurecimiento. La lúnula que se encuentra en la base de la uña. La cutícula que se refiere a la piel que rodea la uña y protege el crecimiento del lecho unguial contra infecciones como una barrera protectora. Tenemos el eponiquio que es la extensión de la uña en la base del cuerpo de la uña que sobresale parcialmente de la misma. Protege la raíz y la matriz unguial. El eponiquio hace parte de la epidermis y se encuentra debajo del borde libre de la uña. El perioniquio rodea todo el borde de la uña y hace parte de la epidermis. Las paredes de la uña son pliegues en la piel que sobresalen por los costados de la misma. Los surcos de la uña son ranuras sobre las cuales la uña se mueve a medida que crece. Y las falanges se refieren a los huesos de la uña. Crecimiento de la uña. El crecimiento varía de persona en persona y en las diferentes uñas. En promedio puede ser 0,1 milímetros al día, 0 milímetros cada 10 días o unos 3 milímetros al mes. Las uñas de las manos demoran de 6 a 8 meses en volver a crecer completamente. Entre las variables de crecimiento tenemos la edad, la estación del año, la alimentación y los factores hereditarios. Tipos de uñas naturales. Tenemos las uñas planas, las uñas cóncavas, las uñas convexas, las uñas arqueadas, las uñas mordidas y las uñas normales. Y hasta aquí el tema de hoy en nuestro curso de manicure y pedicure. Los esperamos en el siguiente capítulo para conocer más sobre estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!